Te iba a comentar que para mí hay un antes y un después de Pedro Duque. Porque claro, a Pedro Duque la vida le va muy bien. Es un tío extraordinario. Cuando entra en política, toda España se pone contentísima. Sí. Porque ha llegado él. Y entonces no sé qué le pasa con un piso, que no sé cuántos de los que estaban criticándole en la rueda de prensa tenían el mismo asunto exactamente que él con el piso. Y multiplicado por mucho, porque un científico nunca se gana la vida como otras muchas personas, ¿no? Y entonces demonizan que eso ha sucedido, que es impresentable, que es inaceptable. Y la sombra de Duday. El efecto multiplicador de cualquier otra persona, que sea un director de universidad, un empresario que sea listo en economía y que diga yo sé lo que voy a hacer con España para que nos vaya bien. Tengo cuatro ideas. ¿Quién se va a meter en política? Un loco o uno que no tiene otro trabajo que sea la política. El problema es que Pedro Sánchez, que fue el que nombró ese gobierno, que generó muchísima ilusión y que sigue, yo sigo considerando que es un gobierno con personas de mucha solvencia y muy cualificadas, puso el listón de la regeneración cuando estaba en la oposición en un lugar muy exigente. ¿Es el precio de la demagogia? Claro, entonces cuando tú pones el listón en ese lugar, cada una de las personas que no cumpla estrictamente con lo que tú has prometido, te van a exigir una responsabilidad que tienes por haberlo dicho. Probablemente no lo dirá nunca más ya. No, no, ahora se le olvida, claro. Pero ahora lo van a decir otros, hasta que lleguen a poder, en cuyo caso volverá a reproducirse la misma película. Pero, por ejemplo, hablando de irresponsabilidad, ¿no es una irresponsabilidad que Pedro Sánchez haya dicho que, a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Supremo sobre la historia de las hipotecas, él dice que va a hacer un decreto ley para llevarle la contraria a la justicia? Si en un país quien manda no es la justicia y es el presidente que se pone por encima, ¿qué calidad tiene esa democracia? ¿Poca? Bueno, depende. No, depende, depende, Pablo. Vamos a ver, hay tres poderes en nuestro país, en las democracias, ¿no? Y obviamente los jueces trabajan con leyes que no han hecho ellos, ¿eh? Las leyes con las que se trabajan los jueces son leyes hechas por los políticos, no olvidemos esto. Es el legislativo, es la Cámara del Congreso de los Diputados la que dicta las leyes. Luego los jueces las interpretan, pero el juez tiene que interpretar el instrumento que le han dado los políticos. Entonces, ¿tú crees que Pedro Sánchez puede hacer lo que ha hecho con él? Es decir, pues yo le llevo la contraria. Hombre, claro, es que yo creo que tenía que hacerlo, claro. Esa ley la dejó, esa norma la introdujo Solves, creo que en el año 80 y no sé cuánto, hace muchísimo, ¿no? En la época de Felipe González. Y si parece injusto que eso lo pague el que se hipoteca, ¿por qué no se va a cambiar la ley? Si es que Lesmes se lo dijo. Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial, para sacudirse el polvo y las pulgas de encima, dijo, ah, eso es el legislativo que tiene que hacer algo. Es que Lesmes le pidió de alguna manera al gobierno que legislara. Lo que nos dice Lesmes es porque ha pasado lo que ha pasado. Bueno, quien presidía la sala tercera del Tribunal Supremo, ¿quién le había puesto ahí a ese señor, un tal Díaz Picazo? ¿Verdad? ¿Y por qué quitaron de en medio a un tipo brillante que había dirigido esa sala tercera del Tribunal Supremo, que aspiraba a la reelección de mandato y al que echaron? Porque no era amigo de Lesmes. Claro, es que hay que contarlo todo. Bueno, no, no hay que contar nada.